Hola Bailovers, hoy les traigo un tutorial de maquillaje que tengo hoy para el 4 de julio El 4 de julio es la independencia de los Estados Unidos Se servirá en lo harto, con fuegos artificiales, comida, con colores, con colores azul, rojo Les voy a explicar más o menos como hice el tutorial Utilicé este lápiz de Wet n Wild, un lápiz de ojo Lo que hice fue, hice una línea hacia arriba, la volví a bajar Luego de bajarla, la extendí hacia la parte estena del ojo y la llevé hasta el párpado móvil Igualmente hice aquí, la llevé hasta la esquina y la volví a bajar hacia el párpado móvil Del párpado móvil no hice más nada y relleno la estrella con el lápiz Luego de rellenarla, volví a rellenarla nuevamente, pero con sombra Yo utilicé esta sombrita blanca de E.L.F. que viene en esta paleta Esta paleta que tengo aquí Pueden utilizar cualquier sombra blanca, no tiene que ser esa Les recomiendo que tengan un pincel así flaquito Que sea pequeñito para llegar a esa área, para rellenarla bien y no pasarnos Y lo otro, utilicé esta sombra azul de Milani Para el párpado móvil Ustedes pueden utilizar cualquiera, no tiene que ser esta Que sea así oscurita Y en los labios utilicé un delineador de Jordana Que es este que tengo aquí Y también utilicé este labiar también de Jordana Para rellenar todo el labio Como la bandera de los Estados Unidos tiene rojo, tiene azul y blanco Quería enfocarme más en esos colores Todo lo que utilicé se lo voy a dejar abajo como siempre en la cajita de información Así que vamos con el tutorial Ok, vamos a empezar con esta sombra muy rosada de la paleta de Make It Don't La voy a poner en todo el párpado Párpado móvil y párpado superior Esta es la paleta de E.L.F. que le enseñé anteriormente Lo que estoy sacando son los rubores Estas son las sombras Voy a utilizar la sombra dorado suave de la paleta Y esta la voy a colocar en el párpado superior Con el pincel planito de EcoTools Y la sombra de Milani, Bella Navy en el número 09 Esta sombra la voy a colocar en el párpado móvil La voy a colocar a toquecitos para que no se riegue sombra Para que no me llegue sombra debajo de los ojos Cambio de pincel a uno de E.L.F. Este es el Professional Hair Crease Brush Y utilizo la misma sombra azul de Milani La coloco cerca de la línea de agua inferior En el lagrimar usé la sombra blanca de la paleta de E.L.F. Me ayudó con un pincel de punta de lápiz Con el pincel de ojo de Wet n Wild Hago la estrella Lo que hacemos es una línea hacia arriba Llegando casi hasta las cejas Y luego la bajamos Llegando desde el mismo punto que empezamos Llevo la línea hacia afuera Cerca de la parte externa del ojo Y bajo la línea hasta el párpado móvil Luego relleno la estrella con el mismo lápiz Con un pincel de lengua de gato Y una sombra blanca Me relleno nuevamente la estrella Esto es para que la estrella dure más tiempo Me rizo las pestañas con la rizadora de Cover Girl La máscara de pestañas que estoy utilizando Es la de Cover Girl Super Sizer Paso a delinearme mis ojos Con el delineador de Urban Decay 24-7 Es un delineador negro Me gusta mucho porque el delineador es cremoso No se seca y es muy fácil de aplicar Para los labios utilicé el delineador de Jordana Se llama Sedona Red Con el labial también de Jordana Relleno mis labios en el número 07 Pueden utilizar cualquier labio rojo Esto ha sido todo por el video de hoy Que disfruten el 4 de julio Cuídense mucho Manitas arriba si les gustó Compartan el video con sus amigos Abajo no se olviden suscribirse a mi canal Cualquier duda, cualquier pregunta Me la pueden dejar por mis redes sociales Que tengo Twitter, tengo Instagram Donde me pueden seguir Así que eso es todo Nos vemos en la próxima Bye, bye Lo que necesitamos para viajar en el kit de maquillaje Dos ideas súper buenas para brochas Están esta que trae un kit Que es pequeñito Me gusta porque son aparte Son aparte de la brocha Te trae una brocha para el rostro Una brocha para delinear los labios Una brocha para la sombra Para el corrector Una brocha para el corrector La otra opción están estas de EcoTools Que en cada extremo Te trae brocha Ya me hice un ojo Ahora voy al otro Voy a utilizar esta sombra De la pareta de Lorac La sombra es como un tono suave brown En un tono mate La voy a aplicar por todo el párpado superior En el medio de los labios Me voy a aplicar el Jumbo De Jordana El labiar Jumbo Que se llama Grocery Pony En el número 09 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!